Buenas tardes, noches y días gente de YouTube Soy Sebas Pesio y les traigo las novedades y haciendo un breve resumen de todo lo que ha salido en el World Tour que está haciendo Konami a través de todo el mundo y hoy veremos lo que ha salido en Barcelona el día de ayer como pueden ver, este es Firmino recogiendo el balón después de hacer un hat-trick, la verdad es que está genial la nueva animación, las nuevas gráficas hacen que se vea muy real el modelo de los jugadores, como pueden ver, es impresionante la verdad es que está muy bien y me encanta, me encanta que podamos tener el balón cuando termine el partido después de hacer un hat-trick aquí podemos ver el menú de inicio antes de un partido como se paran los jugadores, ya no hay un estadio de fondo sino que es un fondo oscuro, la verdad es que se ve bastante bonito aquí podemos ver al estadio el Camp Nou con el mosaico ahí del 12, muy bien hecho los jugadores en el campo, el campo se ve mucho más grande este año se ve mejor iluminado, la iluminación de día la verdad es que es genial, es espectacular los nuevos colores tienen una saturación más buena que la del año pasado el año pasado los colores eran muy muy pálidos pero ya este año ha cambiado acá tenemos de nuevo el menú antes de iniciar el partido la presentación, el estadio de fondo la nueva presentación al estilo de la Premier League la verdad es que está muy bien muy bonito todo, los autos ahí en el parque de aero la verdad es que es espectacular aquí tenemos la cara de Godin bastante bien hecha, es una cara escaneada me parece y la verdad está muy muy bien Godin está muy bien representado en este pez en cuerpo y en cara tenemos la cara de Griezmann que ya habíamos visto hace unos días aquí le tomaron la foto algo con los ojos algo cerrados pero no deja de verse genial el cabello es muy muy realista las texturas de la piel se ve muy muy realista se ve muy bien todas las caras en general acá tenemos a Koke con esta cara de Koke la verdad es que es impresionante la barba, la barba se ve muy real podemos ver la cara parece una persona real se le pueden ver hasta los poros es impresionante acá tenemos a Black con su cara nueva el año pasado la carrera es lamentable aquí tenemos una cara espectacular nada me gusta mucho cuando todos los jugadores hacen sus expresiones faciales se ve genial acá podemos ver a Gabriel Jesús cantando el himno atrás está Marquinhos yo creo que Marquinhos tiene cara escaneada señoras y señores lo que nos puede indicar que el PSG puede ser un nuevo partner de Konami ojo con eso acá tenemos a Marcelo con su cara renovada como ya sabemos todos los jugadores del Real Madrid van a tener una cara renovada James, Cristiano todos, todos, todos como lo ha dicho Adam Batty aquí tenemos a Marquinhos de nuevo con su cara como les digo que me parece a mi que está escaneada y creo que PSG va a venir en el juego como partner y todos los jugadores tendrán caras escaneadas y su respectivo estadio aquí tenemos de nuevo la imagen que les digo de Marquinhos para que vean que el nivel de detalle es impresionante como si fuera una cara escaneada y creo que el PSG será partner aquí tenemos a Neymar haciendo esta expresión facial con su brazalete Nike de capitán la verdad es que está genial estas expresiones faciales que han ido integrando en este PSG 2018 son impresionantes en general los jugadores se ven muy muy bien cuando cantan el himno cuando cuando se enojan cuando todas sus expresiones aquí tenemos la imagen saliendo del estadio espectacular esta imagen se ve muy real cuando la vi la primera vez pensé que era un partido real aquí tenemos a el Liverpool contra Brasil bastante genial me parece que la camiseta de Brasil está un poco muy muy alargada pero va a dejar de verse espectacular este PS gráficamente aquí tenemos de nuevo a Marquinhos como les decía miren ese nivel de detalle insisto en esto porque la verdad es que el PSG sería un genial partner todos los jugadores con sus caras escaneadas el estadio el parque de los príncipes sería espectacular acá tenemos nuevas caras Isco, Mbappé, Silva Mendy la verdad es que están muy bien hechas comparándolas con las del 2017 que eran lamentables la verdad aquí la tenemos de nuevo Sergio Ramos Isco como les digo todos los jugadores del Real Madrid tendrán nuevas caras y Mendy que tenía una cara horrible y tenían caras predeterminadas serían geniales ahora muy bien yo creo que el Monaco también podría ser un fuerte candidato a ser partner y aquí tenemos la salida de los jugadores en el estadio del Borussia Dortmund que se ve genial el césped en el estadio del Borussia Dortmund ha cambiado bastante recordemos que el año pasado era un césped muy palio un césped que parecía dañado que parecía incompleto aquí lo han mejorado realmente bien y bueno me gustan todos estos detalles acá podemos ver a Paulinho cerrando los ojos al cantar el himno como sintiendo esa pasión por su país la verdad es que es espectacular esta ambientación que nos está dando con él en este nuevo PES 2018 aquí tenemos como celebrar con la gente la selección de Brasil esta celebración es nueva la gente se ve bastante detallada se puede ver cada persona diferente la verdad es que es genial los camarógrafos camarógrafos ahí abajo la ambientación es espectacular acá tenemos a Griezmann cobrando un penalti se ve genial miren la postura de los jugadores que cambió respecto al trailer que estaban todos parados y veían como el que cobraba penalti hacía el tiro y yo sé que han parado si no hacían nada ahora las posturas cambiaron aquí tenemos a Messi con su escaneo de cara la verdad es que es espectacular Messi Messi que la gente se ha estado quejando porque no tiene su tatuaje pero Adam Batty ha dicho que los jugadores tendrán tatuajes en la versión final del juego aquí tenemos como se ve un tiro libre ahí la gente atrás se ve espectacular la nueva la nueva cámara me gusta me gusta mucho aquí tenemos lo que les digo como el jugador ahora mientras ve como el que tira se puede equivocar y salir inmediatamente a cortar el balón y ganar así sea una esquina a impedir el gol se ve genial miren como sale lo bueno apenas él saca el tiro que es atajado todos salen corriendo la verdad es que es impresionante porque esto en el 2017 no pasaba tus compañeros se quedaban parados y no hacían mucho apoyo aquí tenemos más de cerca la cara de Mbappé está espectacular como digo el Mónaco también podría ser partner que sería espectacular sería genial ahí falcado escaneado la verdad muy genial si pasa esto aquí tenemos al estadio del Borussia Dortmund impresionante como digo partners que estaremos viendo en estos días en el en el tour de Konami aquí tenemos a Henry Moore que le han hecho una cara para mí no sé como de un niñito muy niño se podría haber mejorado pero bueno está muy muy bien tenemos a Marco Reus o Marco Reus como le quieran llamar que es idéntico es la misma cara el año pasado pero con estas nuevas gráficas se ve todavía más real es impresionante lo que ha conseguido Konami aquí tenemos a Dembélé con su sudor se ve espectacular esa cara es muy muy bien detallada y como decía yo creo que vendrán nuevos partners como el Milan o el Inter yo creo que vendrá el Milan porque Adam Batty ha dicho que el Milan es su equipo favorito y bueno como no tener a su equipo favorito como partner yo creo que vendrá y bueno acá tenemos a Omeyan se le pueden ver los detalles del cabello en la patilla la verdad es que es impresionante como se ve que en una parte tiene el cabello más bajo y arriba tiene el cabello más largo se ve muy bien acá tenemos a Firmino con su nuevo corte de cabello la verdad es que esta cara está genial además que Firmino cuenta con su player ID casi todos los jugadores de los partners cuentan con player ID acá tenemos a Cautinho yo creo que la cara es cortable ¿no? se puede mejorar pero está bastante bien me gustan mucho las camisetas como se ven ahora la manga más bajo la cuestión del pecho hace que se vean unos jugadores más reales y me gusta me gusta mucho acá tenemos a la lana acá tenemos a Osane no recuerdo bien el nombre la verdad que la cara de este jugador es impresionante esta cara no es escaneada la han hecho manualmente pero se parece a alguna escaneada de lo bien que está acá tenemos más de cerca a Sergio Ramos la verdad es que ya era hora de que hubiera un cambio en las caras del Real Madrid últimamente el Real Madrid ha dado mucho de que hablar y que es en el PES 2018 que tiene la licencia de la Champions y que no estuviera sus jugadores bien hechos pues es lamentable ¿no? pero ya este año han mejorado todas las caras me gusta la cara de Cristiano Ronaldo la van a mostrar al final del tour el tour finaliza en Milan creo Italia y vamos a ver cómo está la cara la tendrán aquí en el canal aquí tenemos el Camp Nou por fuera la iluminación se parece bastante a la gran pasada más mejorada los colores como digo han tenido una una mejora bastante grande acá tenemos el túnel del Camp Nou se ve genial esta imagen se ve muy real también pensé que era real cuando la vi por primera vez es espectacular y bueno esta es la última imagen de los jugadores del Liverpool y eso ha sido todo por hoy amigos estén pendientes a más noticias porque hay muchas muchas imágenes que mostrarles adiós y nos estamos viendo hasta la próxima de los jugadores y nos vemos y nos vemos